A lo largo del día, tenemos el enorme placer de tener aquí en la conferencia de cierre a la profesora Cecilia García Peñalosa, que todos hemos estado interactuando durante el día, a quien quiero agradecer particularmente, Cecilia cruzó el charco de Montevideo ante el periodo de vuelta a Europa, así que ahí la enganchamos para que esté acá dándonos una charla. Voy a decir algunas líneas de su extenso currículum, porque no quiero sacar de tiempo a ella. Cecilia es doctora en Economía por la Universidad de Oxford, es profesora de Economía en la Universidad de Macella, en el School of Economics, allí. Ha estado obteniendo una posición en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad de Oxford también. También es presidenta electa de la Society for Studies of Economics and Inequality, es editora del Journal of Economics and Inequality también. Ha tenido participación activa como asesora en la European Commission, miembro de la Comisión de Análisis Económico, reportando directamente al primer ministro francés y los tópicos en los cuales desarrolla sus estudios. Son los tres más importantes, crecimiento económico a largo plazo, desigualdad de los ingresos y diferencias de género en los mercados de trabajo. Cecilia le pedimos que nos presente un estudio reciente que ha publicado, que un poco vincula distintas temáticas que hemos venido trabajando y que son de discusión acá en la región. Por un lado, tiene que ver con la carrera y la movilidad social ladder, que tiene que ver con los temas que hemos estado discutiendo hasta ahora, pero también tiene que ver con lo que está pasando con los puestos de trabajo, sobre todo en el centro de la distribución. Entonces, nos va a traer evidencia para el Reino Unido, así que salimos de América Latina para compararnos con un país desarrollado, así que nos parecía súper interesante, después de haber estado discutiendo todo el día de América Latina, un poco tener la mirada, la perspectiva de un país desarrollado. Así que, Cecilia, te dejo a ti que hagas una presentación y después, por supuesto, vamos a lo largo. Y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. 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 Es uno de los componentes de la movilidad intergeneracional. O sea que un poco lo que hacemos es intentar unir la literatura intra y la literatura inter diciendo hay una relación entre las dos. Y luego lo que vamos a ver es hasta qué punto estos los cambios cambios están relacionados con los cambios están relacionados con la desaparición de ciertas categorías de empleo. Un resumen rapidísimo. Bueno, tenemos velo alto. Es tan corto que no ves de la pena. Entonces, literatura relacionada con lo que hacemos. Como os decía, hay una literatura inmensa en movilidad intergeneracional y una de las cosas que vamos a contribuir a ella es decir, los movimientos dentro de una generación son importantes para entender lo que pasa entre generaciones y vamos a ver que la importancia del ingreso que podamos estudiar de los padres va a aparecer a través de las distintas etapas de este movimiento y en particular. Incluso cuando miramos lo que ocurre en la primera ocupación de los individuos, las transiciones de una ocupación a otra van a estar afectadas por los padres. Nuestra contribución a la literatura sobre la polarización del empleo es, en mi opinión, examinar una consecuencia que hasta ahora, dando las dos excepciones que ya os he dado, no se había examinado. Han dicho muchísimo sobre la polarización y el desempleo, la polarización y la desigualdad de salarios, etc. Y nosotros queremos ver a qué punto tiene un impacto sobre la movilidad social. Entonces, estamos complementando lo que hace World Heavy, localizándonos en esta movilidad intrageneracional. Y vamos, contrariamente a lo que hacen ellos, ellos utilizan las medidas de Chetty y sus coautores de movilidad, del IGE, el beta calculados cuando regresamos, ingreso de los hijos y ingreso de los padres. Nosotros nos vamos a focalizar en las ocupaciones y así vamos a tener una relación más directa sobre la literatura que han documentado los cambios en el empleo. Y como os decía, no necesitamos ninguna de las historias que ellos examinan sobre los costes de educación terciaria. Bueno, el modelito me parece importante para intentar entender lo que estábamos buscando y lo que yo creo que está ocurriendo aquí. Entonces, quiero que penséis en una economía en la que hay dos tipos de padres, renta alta, renta baja. Van a tener hijos y van a transmitir un cierto capital humano inmediatamente al hijo. Podemos hablar de educación. Si queréis, en los resultados empíricos del apéndice, tenemos cosas en las que controlamos por educación y nuestros resultados son excelentes. Entonces, digamos que hay una transmisión de padres a hijos de capital humano a través de la educación. Pero los hijos también van a tener una habilidad innata. Nacen con habilidades distintas, que puede ser con probabilidad pi alta y con probabilidad uno menos pi baja. Y vamos a suponer que no hay correlación entre los dos. Y para nosotros lo que es importante con la habilidad, la habilidad no se va a observar al principio de la habilidad del individuo. No se va a observar en el primer periodo de trabajo, pero se va a observar al final, no va a observar la impresa al final de ese primer periodo, porque va a permitir al individuo aprender. Entonces, tenemos dos hipótesis fuertes. Lo demás son dos simplificaciones. Pero la primera es que la habilidad te permite aprender en el trabajo y te permite aumentar tu capital humano más allá de la educación que tenías. Esto ya lo había dicho. En el primer periodo, mi capital humano me teme exclusivamente el background de la parental. Y en el segundo, va a depender del background parental, de la habilidad del individuo para ver si aprende o no. Y aquí está nuestra segunda hipótesis fundamental, que es la idea de que los tres tipos de trabajos que vamos a tener van a corresponder con los de los datos. Los trabajos de categoría más alta permiten aprender, los trabajos de categoría intermedia también, pero los de categoría baja no. Es decir, alguien que trabaja en una fábrica puede ir aprendiendo, puede ir progresando en la empresa. La persona que es cajera en el supermercado puede ser brillante, pero el trabajo que efectúa no le permite aprender en ese tipo de cosas. Y entonces, nunca podrán ni aprender ni mostrar qué es el tipo high ability que tenemos aquí. Entonces, dos hipótesis fundamentales. Hability está relacionado con la acumulación de capital humano y distintos tipos de trabajo dan distintas oportunidades de acumular capital. ¿Qué pasa en este mundo? Tenemos una serie de padres ZL y ZH en cada categoría de renta parental. Los tres tipos de trabajo que ya les había dicho, estoy llamando 1, 2 y 3 según los ingresos vayan a ser más alto. Podemos hablar de la cantidad de un team component y volveremos a esto. Y hay una masa 1 de trabajo, entonces Q1, Q2, Q3 son las proporciones de empleo en cada tipo de trabajo. Estas son nuestras variables exógenas. Esto es lo que nosotros vamos a dejar que se mueva exógenamente para dar el shock de polarización. Hay una distribución de trabajos en el primer periodo, low gain, middle and high gain, para los hijos de padres con renta baja y para los hijos de padres con renta alta. Lo que es importante para mí aquí es que no tengo individuos en esos dos extremos. Los padres de padres de renta baja nunca empiezan en los mejores trabajos y viceversa. Y la otra cosa que quiero que veáis aquí es que la distribución de tipos de trabajo, este 1, va a decirme cuántos individuos de padres de renta baja van a estar en estos puestos intermedios. Y esto va a ser crucial porque me va a dar la proporción de individuos como potencial para aprender. Si Q1 es muy alto, si todos los individuos con padres de renta baja están aquí, ninguno de ellos tendrá la posibilidad de aprender y ninguno de ellos va potencialmente experimentar movilidad social. En el segundo periodo, lo que vamos a ver es que hay este aprendizaje, las empresas lo observan y van a realocar estos individuos entre los puestos. Los que estaban aquí, que han aprendido mucho, les van a dar puestos mejores y los que estaban aquí de familias de renta alta, pero que no han aprendido lo suficiente porque eran de baja habilidad, los van a realocar aquí. Y entonces voy a tener una nueva alocación de la población entre los distintos puestos que va a depender de toda mi distribución de empleos en la sociedad. Entonces, estos Q1, Q2, Q3 me van a determinar quién ha pasado de ciertas categorías de esta matriz a otras categorías de esta matriz. No quiero que veamos los detalles aquí, os voy a enseñar una medida particular, un ejemplo que usamos como medida de movilidad intergeneracional. Voy a medir la movilidad intergeneracional en una ocupación K como la diferencia entre la proporción de individuos con padres de renta alta que acaban en esa ocupación Si el background parental no fuera importante, esto sería siempre cero, dependería exclusivamente de la habilidad, de lo que es cuanto mayor es el gap, más importante es el efecto de los padres. Y voy a medir la polarización como aumentos en Q1 o en Q3 y una disminución de estos puestos intermedios. Entonces, puedo hacer varios ejercicios de estática comparativa, pero la historia en general es siempre la misma. Aquí tengo mi simulación original con las proporciones de los préstimos de trabajo que voy a encontrar en los datos que os voy a presentar dentro de un momento. Para la cobro que más vieja y voy a aumentar la cantidad de trabajos, digamos, mejor recumerados, high-end jobs. Y al hacer esto, resulta que aunque estoy aumentando los trabajos mejor recumerados, lo que veo es que la diferencia en la probabilidad de acabar en esos puestos entre los dos tipos de individuos va a aumentar. O sea, sorprendentemente, tengo más trabajos de la mejor calidad y sin embargo estoy aumentando el efecto que los padres tienen en esto. ¿Por qué? Todo viene de nuestra hipótesis, de que la aumentación en Q3 viene de una reducción de los trabajos intermedios. Y como estos trabajos intermedios jugaban un rol fundamental en permitir a jóvenes que venían de familias desfavorizadas de aprender y demostrar que eran de alta habilidad, esto nos frena la movilidad suelta. Y por eso os hablaba de quitar un escalón en esta escalera de movilidad suelta. No sé si que dices escalera. Los ingleses dicen escalera, que me va muy bien. Los franceses dicen ascensor. Entonces es más difícil contar nuestra historia. Bueno, esto es todo lo que os quería dar de teoría para tener en la cabeza un poco el mecanismo que estamos buscando en los datos. Entonces, nuestros datos relativamente maravillosos. Estos son dos estudios. El de abajo es el primero, National Child Development Survey, que empieza en 1958, para nacidos en 1958. El segundo es el British Cohort Study, para nacidos en 1970. Abajo tenéis los años en los que se hace cada encuesta, que son caneles, evidentemente. Y aquí tenéis las edades de los hijos en los que nos vamos a interesar en el momento de cada encuesta. Y como veis, ambas encuestas se hacen inicialmente a los padres, no al libro en el que nos vamos a interesar. Con lo cual, tenemos mucha información sobre los padres cuando los hijos eran adolescentes. Y vamos a poder, nuestra variable, bueno, que os voy a contar hoy, pero tenemos otra, nuestra variable de background parental, va a ser la media de los ingresos de los padres entre estas dos observaciones y estas dos observaciones. Os decía que quiero ver la movilidad inter y intra junta. Y entonces, lo que vamos a explotar son dos observaciones para cada una de las cómodas. Casi todos los estudios hasta este, que han utilizado estos datos para mirar la movilidad social, se focalizan en la renta o la clase social de los padres durante la adolescencia, y ven lo que pasa con los hijos cuando tienen 42 años. 42 va a ser nuestro segundo periodo, pero vamos a tener una ocupación de entrada en el mercado laboral, la vamos a llamar, que es la que tienen los hijos a los 23 en una y a los 26 años en la otra. No son idénticos, por un lado, qué pena, por otro lado, resulta que 3 años es la diferencia exacta que encontramos en los datos en el número medio de años de estudios entre una cómoda y la otra. Con lo cual, no nos parece muy problemático, pero hacemos análisis de robusteza porque hay información en cada entrevista, preguntan todas las ocupaciones pasadas, la información es menos buena, hay muchos datos que faltan, etc. No es lo mismo que cuando les dicen cuál es tu ocupación hoy, pero hacemos análisis cuando estos tienen también, ahora no me acuerdo, cuando estos tienen 23 o cuando estos tienen 26, uno de los dos. Entonces, esta es la estructura de los datos y lo que quiero mirar es que pasa con el efecto del impacto amparactal en el primer empleo y luego en la transición del primer empleo, lo que voy a llamar primer empleo, ya sé que no lo es siempre, pero lo que voy a llamar primer empleo, y la transición al empleo de este individuo maduro de 42 años. Muestro, la variable en la que nos vamos a interesar es la ocupación. ¿Por qué? Bueno, no es lo que suelen hacer ni los sociólogos ni los economistas, uno es clase social, el otro tiende a ser renta, pero como queremos ver la relación con la literatura de la polarización, lo que vamos a hacer es definir categorías de ocupación exactamente como lo ha hecho la literatura de polarización del mercado laboral, y entonces intentar relacionar las dos historias. Así que vamos a usar la clasificación de Autor y sus coautores utilizando el disco 88, y vamos a tener en vez de tres, cuatro categorías, ellos tienen lo que llaman High Pain, Middling y Low Pain, nosotros vamos a añadir los incluidos Out of Work, no queremos perderlos, nos parece importante no perderlos, y los tenemos ahí, en lo que os voy a enseñar hoy, les voy a poner a todos juntos, pero separamos los que son Out of Work, porque no están ni trabajando ni estudiando, de los que están estudiando, esto es importante. Aquí tenéis el tamaño de cada una de las dos bases de datos, y esto lo he dicho todo, lo único que me falta, quizá, es que sí, eso es importante, de nuevo lo hacemos en varias versiones, lo que os voy a presentar mide la renta, los ingresos de los padres, y los estandarizamos como media cero y una desviación estándar de uno, porque lo que sí vemos muy claramente es que la desigualdad ha aumentado entre los dos coortes de padres, de hijos también, pero también de padres, y entonces para poder hacer comparaciones de posiciones en la distinción de la renta, las vamos a tener siempre estandarizadas aquí. Ok, nuestros datos muestran una polarización del trabajo, como en los datos de la encuesta de trabajo, etc., que tenemos para Inglaterra, lo que tengo aquí es a los más jóvenes en verde, perdón, a los más viejos en... No sé cómo decirlo. The oldest cohort, la cohorte más anciana, en verde, y la cohorte más joven, en naranja, y las cuatro categorías vemos claramente la reducción en los trabajos intermediarios, y, importante, es mayor en el primer periodo que en el segundo periodo, es mayor cuando son más jóvenes que cuando son más viejos. Normalmente estas cosas la gente las analiza en cross-section, todos los trabajos sin ver grupos de edad. Aquí tengo grupos de edad homogéneos y veo que hay una polarización muy fuerte para el primer trabajo, que es un poco menos para el segundo, y, bueno, aumentan aquí los do-paying para los... Cuando son maduros esto no aumenta, y sin embargo los que pagan los pequeños con salarios más altos van a aumentar para los dos grupos de edad. Aquí lo único que quiero deciros con esta diapositiva es que nuestras categorías son completamente estándar, se encajan muy bien con el cambio en la probabilidad de empleo, cuando desagrego las categorías, la correlación con la cantidad de... de trabajo rutinario que hay dentro de una ocupación, o sea que no hay nada especial y nada sorprendente en nuestros datos, desde este punto de vista. Y aquí nuestros primeros resultados, que para mí son un poco una sorpresa. Lo que tengo aquí, vamos a empezar con la co-op de más anciana, aquí tengo la ocupación inicial, y aquí tengo la ocupación a 42 años. Y hay partes de la distribución donde hay mucha estabilidad. Los que empiezan en las ocupaciones más altas acaban con una probabilidad de más del 70% en una de las ocupaciones más altas, pero el resto de esta diagonal no me da números muy altos. Y lo que vemos es que hay mucho movimiento, de low-paying a middle-high, y también de los que están en el medio, a las ocupaciones más altas. Aquí tengo un 31% de individuos que están haciendo un upgrading de su ocupación. Sorprendentemente, las cifras que obtenemos en las dos co-op son muy parecidas. En particular, aquí tenemos este 30.8%, que es el mismo, y veis que la persistencia es muy parecida. 71, 73, 43, 45, 45, 40, aquí ha bajado un poco, pero cifras son muy parecidas. Entonces, la primera conclusión del paper para mí es que estas transiciones entre ocupaciones son muy importantes y que focalizarse, como hace en Búho y Hennig, simplemente la educación que inmediatamente determina la información, no es suficiente. Tenemos que ver qué pasa a lo largo de la carrera, porque vemos que la movilidad intra-intrageneracional es muy importante. Lo segundo es que las transiciones han cambiado poco, con lo cual, lo que va a ser importante al final, para los resultados que os voy a... No, lo voy a decir de otra manera. Las transiciones como media no han cambiado mucho. Entonces, lo siguiente que quiero hacer es, bueno, tengo que ambos con un 31% de los que empezaban en trabajos medios pasan a trabajos altos, es que esto ocurre en todos los puntos de la distribución parental o varía en distintos puntos de la distribución parental. Así que lo que voy a hacer es estimar regresiones logísticas con out of work, fuera del empleo, como punto de referencia y entre las otras categorías. Y voy a estimar las probabilidades de cada uno de mis tres outcomes en función de una serie de transiciones para evitar el problema de endocrinidad. Tengo un segundo problema que son variables omitidas y para tratar eso lo que vamos a hacer es instrumentar este cambio de polarización en el Reino Unido utilizando la media que podemos sacar para ese periodo de la encuesta de empleo europea con una serie de países europeos sobre la base, pero creo que hoy en día ya bien establecida, de que este cambio, esta polarización ha ocurrido simultáneamente en muchos países. Entonces, esto nos permite instrumentar nuestra medida de polarización. Y bueno, estos son los últimos resultados que os quería enseñar. Puedo medir la polarización de distintas maneras por el cambio en ocupaciones en la fracción de empleo en ocupaciones altas o medias o bajas. Y lo que veis es que en todos los casos tenemos una correlación positiva entre el aumento de la polarización y el aumento del efecto de los padres en la ocupación de los hijos. Y simplemente concluir, no os voy a repetir lo que he dicho, más que para hacer énfasis en esta idea que creo que ha sido apenas explorada en la literatura, pero que es muy importante, que es que los individuos tienen dinámicas de transición a lo largo de su vida y que es importante entender en qué puntos el efecto de los padres es importante, es principalmente al principio, al final, durante la transición. Entonces, es algo en lo que espero que haya más literatura en los próximos años. Y luego decir que creo que lo que se evidencia con este paper es que la polarización que se ha convertido en una preocupación importante en la política económica y del mercado de trabajo, en todo lo que era el desempleo y la desigualdad hoy, que genera hoy el día, parece que tiene también consecuencias a largo plazo si está afectando las posibilidades de movilidad social. Y con esto, Bueno, muchas gracias, Cecilia, por la excelente presentación. Abrimos, tenemos minutos para... Ahora entiendo, hoy va a la idea de un tema. Siento que me parece un poco me parece bien en ciertos trazos puntuales, quiero preguntarte algo, que por ahí me digas, obviamente sí, pero quiero estar seguros. No sé, te quiero traer el modelo técnico y lo que mostraste de datos juntos. Lo que uno está diciendo es que estos fenómenos tecnológicos que generan polarización, como explican a autor y compañía, en definitiva están trayendo también una movilidad porque es más difícil que alguien pueda pasar un ritmo económico bajo a uno alto si no hay un dinero de un job que pueda hacer el camino intermedio. La idea es esa. Exactamente eso. Sí, sí, sí. La idea es muy obvia, pero no está bien un poco del camino. Gracias. En esa misma línea, ¿cuál es en esos, o sea, si puedes dar como ejemplos de trabajo que se han ido perdiendo porque van en el periodo son como 12 años? Sí, que dices 12 años no es enorme, pero bueno, son gente que han entrado, o sea, los nacidos en el 58 entran en el 81 y los otros en el 93. La estructura del empleo en Inglaterra, en el Reino Unido, es muy distinta en esos dos años. Y la idea que tenemos en parte es una de las cosas que ocurre en el Reino Unido, es que la desaparición de los trabajos intermedios está muy ligada a la de su industrialización. Y nuestra idea es que en el sector industrial, cuando tú trabajabas en una fábrica, hay toda una serie de roles distintos, estás apretando un tornillo y luego eres el jefe de la cadena y luego eres el jefe de la planta y todo esto te va permitiendo, a los que son high ability les va permitiendo ascender. Si eres cajera de supermercado o guardián en parking, ¿qué ascenso posible hay? Primero la estructura del empleo manual, pero además es que son puestos en los que no revelas ninguna información. No puedes demostrar que has vigilado mejor el parking que otro, porque la mayor parte de las noches no pasa absolutamente nada del parking. Entonces, esto es muy difícil. Y bueno, entonces, esa es la idea de base. Yo tengo un comentario, Cecilia. Decías, bueno, un poco, dos cosas. tratando de pensar lo que pasa en América Latina, ¿no? Que tú decías, bueno, no hemos discutido polarización. En general, los estudios que hemos visto y que hemos hecho, hemos estado haciendo, en general, no necesariamente van en el sentido de polarización. Pero un tema interesante que yo estaba pensando para pensar cuáles serían las consecuencias de las correlaciones que vos estás mirando, es que la no polarización, en general, nosotros seguimos medio observando upgrading, como se observaba en los 90, en el mundo más desarrollado. No necesariamente porque las ocupaciones no tengan una dinámica similar, sino porque las ocupaciones se ubican en lugares distintos a la posición salarial. Quiero decir, sobre todo, si además uno mira los países menos desarrollados del continente, primero tenés migración de lo rural hacia otra parte. Y eso estaba en la parte baja y lo tenés entonces en los servicios personales que son los no rutinarios, manuales, que son los que están creciendo. Pero eso es como en el... No, ese no es el caso de Argentina, supongo, pero es el caso de los países menos desarrollados. Entonces, los servicios no los tenés en la cola inferior, sea porque tenés algo, pero no, en Argentina tampoco necesariamente los servicios no tenés abajo de todo, lo tenés un poquito más arriba porque quizás están los operarios no calificados abajo. Entonces, pero quizás para los servicios, servicios personales, ¿sí? Que es un poco lo que uno mira en todo el mundo, que también lo tenés acá más incipientemente, quizás más mezclado con otras cosas, menos nítido que lo que uno puede encontrar en el mundo desarrollado, pero no podría esperar que están justamente de la misma manera que en Europa o no necesitas tanto capital humano específico que te haga crecer en ese puesto. Sin embargo, acá no lo tenés en la parte baja de la distribución, lo tenés más o menos en la parte baja media y entonces no te genera la cola superior creciendo. Ahora, al final del día quizás eso te genera resultados en términos de educación parecidos porque al final del día tampoco se requiere educación media, entonces no te vas al universitario o te quedás abajo sin que necesariamente sea una consecuencia de la polarización en la ocupación, ¿no? O sea, uno podría tener de todas maneras, siguiendo tu propia historia, aun cuando el resultado, digo, se agrega lo tuyo, no es que contradice, digo, pensando un poco en lo que pasa acá, al final del día, todavía acá uno tiene, digamos, no tenemos estos movimientos tan fuertes porque así como los servicios tampoco explotan, tampoco es que se destrozó completamente lo rutinario manual, digamos, que tenía como en el operario industrial, ¿no? Pero digo, ahí quizás uno puede tener otro resultado, igual resultado parecido en educación aunque cuando uno no esté observando necesariamente, ¿no? Lo mismo en la ocupación, sobre todo la correlación entre polarización de ocupación y polarización de ingresos, que eso es lo que está descontentado acá. es lo que pasa aquí. Sí, pero lo que tú dices también puede plantear un problema importante en la movilidad social porque nuestra historia se basa en la idea de que ciertos tipos de trabajo dan información, hacen una, hacen un screening. Claro, si piensas en la educación, en gran parte, como en el modelo de STEMS, en la que no aumenta el capital humano, sino que hace screening, si se te polariza la educación, si solo tienes los que han estado en cole hasta 14 años y los que tienen MBAs, te queda una parte de la población que habría, a la cual tienes puestos intermedios que no sabes a quién dárselos y que habrías tener un sistema educativo que pudiese hacer este rol de screening para diferenciar. Si no lo tienes, ¿qué va a pasar? Y aquí os refiero a un paper reciente de Seve Rodríguez Mora publicado en el Journal de Economic Growth, que es un paper teórico y sorprendentemente lo que dice es que cuando necesitas más información si las señales del mundo educativo no son lo suficientemente buenas que antes como empresa, utilizas parental background para inferir de manera estadística la habilidad y la educación del trabajador. Entonces, como ciertas distribuciones de la educación, aunque en principio parece que lo están diciendo, si no lo están haciendo de la buena manera, las empresas se van a basar aún más que antes en el background parental y ellos lo que intentan explicar es la curva de Gatsby, del aumento de la desigualdad correlacionado con la disminución de la movilidad. Entonces, aquí, quizá el mecanismo posible sería si no tienes educación a nivel medio, estás evitando que las empresas obtengan una formación que sería valiosa para dar los trabajos y quizá esto vuelve a la discusión que teníamos de esta manera sobre el rol que puede tener la informalidad. Si la educación no me está haciendo el streaming que necesito, voy a contratar a gente joven informalmente para yo poder distinguirlos y poder iniciar los problemas sin posse. Ahí está bien. Estaba pensando... Ah, perdón, no te veía la mano. Ah, no, soy. Estaba pensando un tema porque, bueno, con la Roxana trabajamos en la polarización de Argentina y, claro, nos va a dar el pulpo al revés, precisamente, porque las publicaciones de servicios no están en la parte baja, sino en la mano de media y eso nos interesa. Y se complementa un poco con la... que en América tenía... de todo no superar con la educación y los que han ido bajando en el tiempo en sí, es muy obvio. Entonces, el parental barrio, ahora que todos tienen más de un caso superior, empieza a ser el parental barrio como el de la salud de la educación. Y, bueno, ustedes, están en la frente. A ver. Yo tengo una pregunta, más o menos, ya son dos, pero la primera. Cuando ha presentado esto a los que se han desarrollado y exportó, ¿cuál ha sido la reacción? Mi primera reacción es también como decir, esto es un cambio cultural del estado laboral con todas las opciones que están sucediendo ahora. O, ¿está acá mirada positiva en el sentido de que, obviamente, no hacer en términos de política pública? Me refiero al tercer punto que pone en las conclusiones. Entonces, quería saber, más o menos, cómo se ven, o sea, cuáles han sido los comentarios de personas que han seguido eso. Y lo otro, la medida de la organización, o sea, yo siempre la he entendido como, o sea, como el primer trabajo, pero estoy viendo como el ingreso, donde efectivamente hay dos grupos que no oigo y que son diferentes, pero cuando se hace en el video, ¿puedes desarrollar un poquito más a estos posos? ¿Cómo lo leí usted? No entiendo tu segunda pregunta. Recontesto la primera y luego la repito la segunda. O sea, la primera, vamos a ver, esto depende de donde lo haya presentado. Cuando lo he presentado en conferencias muy labor market, donde la gente ha trabajado muchísimo en polarización, han dicho, oh, qué bien, no habíamos pensado en este efecto de la polarización. Estupendo, hay que seguir escribiendo sobre ello. Cuando lo he presentado en el I.I.I. y en la L.C., todos lloran y dicen, hemos destruido este país, qué vamos a hacer y qué horror y hay que quitarse de en medio el partido conservador. Así que, bueno. Pero lo que pasa también es que pasa en el que está pasando en el medio también, cuando no te dejo pues le dejas en el medio. Eso digo, pues te dejo. Ya, pero, pero quizás, 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 ya, pero es un problema y, sabes, la audiencia es más pobre que nosotras. A mí me enseñaron el modelo de expensa, a vosotros, no sé si os lo había enseñado nunca. Esta idea de que la educación tiene un rol fundamental para separar los high ability de los low ability. Y yo creo que lo habíamos dejado mucho de lado porque ha habido tal énfasis en el capital humano que nos hemos olvidado de este aspecto. Y yo creo que en el caso de los países a ingresos medios o bajos hay que volver a plantearse esta cuestión. Estamos polarizando la educación si ya estamos polarizando qué estamos perdiendo en términos de información. Los chavales que salían con un grado simplemente y lo que habíamos visto ahí de lo que quería hacer de habilidad, motivación y capacidad de trabajo de la empresa, claro, el chaval que ha terminado su grado le está dando una información que no tiene si se ha parado la educación obligatoria. Pero tu segunda pregunta... Mi segunda pregunta finalmente lo que quería traer es que si tu modelo es muy sensible a la manera de ir a la polarización en que creemos desde que es como parezca posibilidad de ser un grado. No, no, nos pasan cosas parecidas porque tenemos tres... Si veis, el gráfico tenemos tres probabilidades de estar en cada uno de los sectores. Y entonces, el que os he presentado, ¿veis? No hay cambio. Aquí hay medida la polarización de una manera más normal y hay cambio en dos de ellos, pero no en el tercero. Si la habido de otra manera, va a haber otros que se mueven más o menos, o sea, que al final no. Todo viene de la hipótesis, y es la hipótesis fuerte, lo reconozco, que en los puestos intermediarios aprendes y en los puestos más bajos no puedes aprender. Eso sí. Y una vez que aceptas eso, podemos cambiar todo lo demás, tener más tipos de padres, incluir educación, lo que sea, y funcione. Perfecto. La gente de capacitación quería decir que habla de un día. Sí, la gente está. Y de que luca. Yo tenía una pregunta respecto, porque todos los países de Europa entiendo que no pasa igual y no sé si este análisis lo ha visto hecho o si se puede estar, estoy pensando, por ejemplo, Inglaterra es un país que ha tenido una desinforzación bastante fuerte, bueno, está por la discusión fuerte. hay otros países que quizás menos como Alemania u otros o quizás ser igual. Estoy pensando justamente en ese rol que vos ponés más fuerte de los puestos intermedios, sobre todo en industria, que es un mensaje muy fuerte para decir no tenemos que perder la industria por esto, porque entiendo que hacia ahí va. Estaría bueno verlos en países diferentes con distinto grado de desindustrialización. Sí, a ver, la polarización, eso hay varios artículos que comparan entre países europeos, Estados Unidos, Canadá, es parecida en todos lados, no es exactamente igual, en Estados Unidos suben, caen los de medio y suben mucho los de arriba, un poco menos los de abajo, en Francia suben mucho los de abajo, ejemplo, o sea, esto varía poco, pero bueno, eso es parecido. Lo que no es parecido es el cambio en la movilidad social, eso sí que varía bastante entre países. No se puede hacer algo parecido porque yo no conozco datos parecidos para otro país, aquí es que tenemos que los datos de hoy que veíamos hacen la pregunta a los individuos en un año concreto sobre su ocupación ese año, aquí lo que tenemos es la ocupación en los dos años. La única manera de mirarlo alternativamente es por regiones como hacemos nosotros al final y eso es lo que hacen Hennig y Guo con los datos norteamericanos que cogen las estimaciones regionales de movilidad de Estados Unidos y la reflexión sobre la polarización local. En Francia yo conozco los datos franceses bastante bien, en Francia es imposible hacer algo parecido, no hay esta información. en Alemania GISOE tiene un poquitito de información parental pero no sabía decirte cuándo pero yo creo que en Alemania estamos, todavía no he visto evidencia pero hay un riesgo importante de que encontremos este tipo de efectos y es una política que para mí es muy difícil de pensar de si es buena o mala que es las reformas de Hertz a principios de los años 2000 y los mini jobs y todo esto en Alemania había unos imitratos muy fuertes había un empleo digamos industrial incluso en el grado más bajo bastante formado y ahora esta legislación nueva permitió la aparición de empleos muy poco calificados con muy pocas horas etc. la evidencia que yo he visto tiene que decir que los mini jobs los hacen dos tipos de personas mujeres ya sabéis que las alemanas antes no trabajaban y entonces ahora ha aumentado el empleo de las mujeres al nivel alto las educadas las abogadas que dejaban de trabajar y tener niños y esto requiere mujeres que trabajan los servicios a la persona y que también trabajan pocas horas y pocas calificadas entonces eso es un lado y luego los inmigrantes y entonces no sé si incluso si tuviésemos datos sobre los alemanes aparecería esto porque los inmigrantes no estarían capturados en esos datos de hecho te iba a preguntar Cecilia esto obviamente uno lo podría justamente en función de lo que estás diciendo uno podría ver por género porque a veces la polarización es sumada de partes heterogéneas de mujeres que de alguna manera se benefician con los servicios frente al hombre que pierde de que pierde la industria si aquí los datos que os puse aquí son para toda la población pero efectivamente son más extremos si les separamos porque yo eso también pensando justamente en la transmisión y lo que estudiamos de madre de padre quizás eso puede pero bueno acuérdate que todas nuestras estimaciones estas están hechas separadas de las mujeres y tenemos por ejemplo tenemos la red total del hogar pero controlamos la educación y la educación de la gente los controles que tenemos ahí ¿alguna pregunta más? ¿algún comentario? bueno nada nos queda primero agradecer a Cecilia por su presentación gracias 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 Gracias.